Yo invito a todos los ciudadanos de este país a que formen parte de una asociación de desarrollo, a que se integren en nuestras comunidades, a que ayudemos a construir a un Costa Rica mejor. Las asociaciones de desarrollo son para eso, para integrar, para trabajar por la comunidad. Queremos un Dinadeco cada vez más fuerte, una dirección nacional de desarrollo de la comunidad con ideas innovadoras, que mejore el desempeño y el uso de los recursos públicos, que se haga de manera más transparente cada vez, con menos clientelismo, que es algo que en algunos momentos pudo haber prevalecido en algunas de las formas como se manejó a esa dirección. Pero, ¿cuánto ha avanzado Dinadeco y cuánto bien le ha hecho Costa Rica? En 1967, con la aprobación de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, se crea Dinadeco. Y con él, se crea uno de los movimientos sociales más importantes para Costa Rica, el Movimiento Comunal. Desde hace 50 años, grupos de personas a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, se han agrupado en asociaciones de desarrollo, donde han compartido valores fundamentales como la solidaridad, el bien común y, por supuesto, el desarrollo de sus propias comunidades. Durante más de 50 años, el Movimiento Comunal se ha convertido en el movimiento social más importante de la Costa Rica contemporánea. Ha promovido la paz social, el crecimiento económico y el desarrollo de todas sus comunidades, para beneficio de todas las personas que habitan en nuestro país y que lo disfrutan, siendo esta su principal recompensa. En Costa Rica, el desarrollo de los pueblos está cimentado en la participación de las asociaciones de desarrollo. Ellas son las que normalmente siempre han coordinado con las instituciones del Estado, con las municipalidades y han traído el desarrollo a todas las comunidades del país. Gracias al Movimiento Comunal, hemos invertido miles de millones de colones en infraestructura vial. Hemos construido cientos de obras comunales, hemos fortalecido la capacidad de gestión de las comunidades, pero también, gracias al Movimiento Comunal, se han realizado obras impactivas, se han promovido los valores en las comunidades, se han trabajado con poblaciones vulnerables, hemos fortalecido la cultura, la educación, la salud, la seguridad, la recreación. El Movimiento Comunal durante 50 años ha tenido un impacto importantísimo en Costa Rica. En todo el sentido de la palabra, le han ayudado a todo el país en diferentes regiones a que las comunidades puedan subsistir en diferentes ámbitos, porque si no hubiese sido por ese salón o por esa escuela o por ese... A todas esas personas que han ayudado, realmente, este... Pienso que es algo que ha ayudado mucho y va a seguir ayudando. Entonces, yo pienso que también debemos crear conciencia y seguir creyendo en que tenemos que impulsar y crear en conjunto con Dinadeco. Hemos asumido el compromiso de fortalecer a Dinadeco, pero también de fortalecer al Movimiento Comunal, identificando sus principales retos y desafíos para este nuevo siglo. Es por eso que la Administración Solís Rivera ha sido, en los últimos 15 años, la administración que más recursos económicos ha transferido al Movimiento Comunal para el logro de sus objetivos. Pero además de este gran esfuerzo, también hemos realizado una serie de cambios impulsados desde la Dirección Nacional para mejorar la gestión institucional y hacer el trabajo del Movimiento Comunal más fácil y accesible. Es por eso que estos compromisos marcan la diferencia del trabajo que desde Dinadeco y el Movimiento Comunal queremos hacer para Costa Rica.